A preguntarte Si el mal quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos hijos Y la puta, yo chileo, yo chileo Vamos a pasarla bien, chileo, yo chileo Y la puta, yo chileo, yo chileo, yo chileo Yo quiero ver los años de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Que aquí es el ritallo de dentro Bueno, aprovechemos el momento Báilame lento Vamos a hablar con el esclarese Lúcete Un designismo con el consor Lo son, yeah She's so sexy ¡Suscríbete al canal!